La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgobernador del Cesar Luis Alberto Monsalvo Génico y al exalcalde de Valledupar, Freddy Socarras Reales, por presuntas irregularidades contractuales. El órgano de control reprochó también el comportamiento de los exsecretarios general César Sechario de la Rosa y de Educación de la Gobernación del Cesar, Juan Carlos Calderón Araujo, porque al parecer vulneraron el principio de transparencia y selección objetiva al suscribir el estudio previo del proceso de selección y firmar resolución que adoptó el pliego de condiciones para el proceso contractual número 2013-02-0808. En el caso del exmandatario departamental, la Procuraduría le cuestionó presuntamente no ejercer control y vigilancia en la etapa precontractual del proceso y en la celebración del negocio jurídico, lo que habría permitido que el entonces secretario de Educación determinara como modalidad de contratación la licitación pública, cuando correspondía adelantar una selección abreviada, teniendo en cuenta que se trataba de acuerdo de voluntades para la votación de vestido y calzado de los docentes adscritos al departamento. En otra investigación, el órgano de control formuló cargos al exalcalde de Valledupar, Freddy Socarras Reales, por presuntas irregularidades relacionadas con la suscripción de pliego de condiciones de una subasta por cerca de 2.000 millones de pesos. Además, reprochó el presunto actuar irregular de la exjefe de la Oficina Jurídica, Mary María Romero Mestre, al adjudicar la subasta a través de la resolución número 003892 y celebrar contrato 784 del 28 de diciembre del año 2015, sin presuntamente tener en cuenta que el pliego, al parecer, tenía condiciones restrictivas y discriminatorias de la libre concurrencia de los oferentes.